Durante los últimos tres años, el Papa ha participado del foro Estados Generales de la Natalidad, una conferencia dedicada a combatir el invierno demográfico en Europa. El año pasado, Francisco compartió el escenario con Giorgia Meloni, primera ministra de Italia. Debemos cambiar la mentalidad. La familia no es parte del problema, sino parte de su solución. Francisco saldrá del Vaticano para asistir al foro el 10 de mayo. El evento tendrá lugar en un auditorio cercano a la Plaza de San Pedro. El EMA será Estar ahí, Más Jóvenes, Más Futuro. En 2023, la natalidad en Italia alcanzará un mínimo histórico de solo 379.000 nacimientos, una cifra que supone un descenso del 34,2% en comparación con los nacimientos en 2008. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.